La traje del rincón La traje del rincón La traje del rincón Ya me cansé de apretarla La traje del rincón Ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla Yo le digo al oído mamacita mi jefe me está matando Mira la hora que es y todavía trabajando Está tan la ingratitud de mi jefe Y me grita que toca un grito feclar Y el de esa vida no pida Hablar en muerte con él Para que no se le quita Que yo no quiero llegar a casa Siempre me pido a la mitad Si supiera que estoy echando al aire una canita Que sería de la vida sin esos ratitos Trabaja que trabajas sin gozar un poquito Si supiera que estoy echando al aire una canita Que ratito, ratito yo paso con mi viejita Y el amor no se me quita Si supiera que estoy echando al aire una canita Y el amor no se me quita Si supiera que estoy echando al aire una canita La familia está tocando, oye bien, sabrosa guarachita Si supiera que estoy echando al aire una canita Una canita, una canita Echando al aire mi manita Si supiera que estoy echando al aire una canita